Municipalidad, Servicios de Prensa, Diego Castaño, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Fabi? Buen día para vos, para Pedro, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, me alegro. Comenzamos rápidamente con algo que... ¿Cómo no? Con la obra de la estación de trenes, que viene avanzando a buen ritmo, son obras que desempeña la municipalidad allí en la estación de ferrocarril, aquí en Pehuajó, ahí ubicada sobre la Barden y esquina calle Mitre, así que en este momento se está trabajando en la pintura de la parte superior de la cúpula, en el edificio y también en la parte de atrás. Y para que esto pudiera suceder, previamente se trabajó en lo que tiene que ver con las filtraciones de las paredes y de los techos, y ahora también se está trabajando la parte del museo, como para empezar también a dejar en condiciones el museo de la estación de trenes, es una obra que está realizando la municipalidad de Pehuajó con fondos propios. Otra cosa que tiene que ver con obras de gran porte, por decirlo de alguna manera, es la que anunciara el intendente municipal el día domingo por la tarde en la calle Pellegrini, entre Martín Coronado y Avenida Perón, tiene que ver con lo que se conoce como una plusvalía de hecho con la familia Gianni, con la quinta de los Gianni, allí donde el lugar se conoce como el desembarcadero también. Bueno, se llegó a un acuerdo, se va, una parte de los terrenos se los quedó la municipalidad, otra parte de los terrenos se los quedó la familia, los que se quedó la familia están pegados a la avenida Perón, y del otro lado, para el lado de Martín Coronado, están los que se quedó la municipalidad de Pehuajó. Allí si ustedes se acercan van a ver un movimiento descomunal de máquinas. Nosotros vamos subiendo algún que otro avance en la página de Facebook de Prensa Pehuajó, algunas notas de las que hacemos las levanta el diario Noticias también, en algunas salen fotos y en otras no, pero lo importante es que en ese sector de la ciudad, en Pelegrini, entre Martín Coronado y Avenida Perón, la municipalidad está desarrollando un plan de saneamiento de las zanjas que estaban en ese lugar, como también de alteo de los terrenos, y obviamente empezando ya a trabajar de lleno en un plan ambiental que prevé no sólo el loteo para la construcción de viviendas y de terrenos que van a quedar a disposición de la municipalidad, para lo que la municipalidad vaya teniendo como necesidad, ya sea construcción de alguna salita de atención de primeros auxilios, algún establecimiento educativo o bien terrenos para viviendas, del otro lado se va a construir obviamente un parque o una plaza recreativa. Sí, algo que yo hice mención días pasados, que en este sector, en el barrio Hernández, prácticamente la extensión, no hay ninguna plazoleta, ningún recreo, nada, nada. Y por otra parte, ese sector del que estás mencionando, era la punta de rieles de aquel viejo y desaparecido ferrocarril que nos dejó solamente, como recuerdo, donde hoy ejerce Broín, ¿eh? Claro, exactamente. Es cierto lo que decís, aparte desde un lugar, yo charlando con Juan Carlos Gianni, que es uno de los hermanos herederos del lugar, él me comentaba más o menos cómo venía la mano, y dice que en ese lugar va a haber, ellos esperan poder vender los terrenos y que es una muy buena ubicación en cuanto a agua. Cierto. Al parecer, allí hay agua dulce, por lo que me decía él. Así que, bueno, es cuestión de ir viéndolo, y los otros terrenos van a quedar para la municipalidad, como te decía, a disposición para lo que se vaya requiriendo, y se va a construir, como bien vos decías, un espacio verde en un lugar donde no lo hay. Esto recordemos que es un conflicto que viene trabado y por el cual la municipalidad no había podido hacer ningún tipo de obra allí, porque había sido declarado zona E1, que significa únicamente para usufructo y construcción de parques, pero antes de eso había que destrabar el conflicto con la familia, así que, bueno, con esta plusvalía, de hecho, se logró llegar a un acuerdo donde la municipalidad acomoda los terrenos, una parte es para la familia, y la otra parte es para la municipalidad, es patrimonio de la municipalidad de Pehuajó, y queda para siempre para la municipalidad de Pehuajó. Así que, bueno, esas son las obras, parte de lo que realiza la Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Pehuajó, allí en calle Pehuajó, entre Martín Coronado y Avenida Perón. Diego, te agradecemos muchísimo la participación, mañana tomaremos otro enganche para dar más precisiones sobre las obras, sobre lo mucho que se está realizando en nuestra ciudad, ¿eh? Bueno, listo, una última cosita, ¿sí? Horarios de verano del núcleo de acceso al conocimiento ubicado en Dianfunes y Gardes, allí en el Galpón Municipal, va a ser de 9 de la mañana, es, en realidad ya está vigente, a 12 de mediodía, y de 1 de la tarde a 18 horas, un lugar donde, aparte de ser un lugar de inclusión social y de acercamiento de los chicos a la tecnología, es un lugar de encuentro. Bueno, es la prolongación de la Avenida Sastre. Exactamente. Babi, bueno, mañana tomamos.